Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, 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 porque me voy a morir de esto, como olvido lentamente. Y en el frío de mi mente, tus besos no dejarás, sé que mucho me ha vivido, mi marco, mirando con Dios, pero en cambio yo no es único, yo no, yo no, yo no, yo no sé por qué perdí, tampoco sé cuánto fue, pero no dejé toda mi vida, tú es que estás lejos de mí, y hasta no sé qué contar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Tampoco lo que falta, para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte, porque tanto me quisiste, sé que me perdonará, sé que mucho me ha vivido, y tanto, 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 pero en cambio yo no he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tanto, no sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás lejos de mí, me has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.